¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Quieres que te lo tenga yo? Sí, oye, pues platicame de este proyecto, para ti qué significó. Pues mira, la verdad es que estoy muy contenta de participar en los musicales para las Olimpiadas. Me siento muy, muy, muy afortunada. Me he divertido muchísimo. O sea, como puedes ver, se ha armado un equipo de trabajo padrísimo. Nos llevamos muy bien todos. Pero sobre todo creo que la apuesta por la que estamos trabajando ahora es que la gente sí se acostuma a ver otro tipo de cosas en televisión que exijan más calidad. Entonces creo que sí, es algo muy ambicioso lo que estamos haciendo, pero estoy segura de que a la gente le va a encantar. ¿Y qué significa para ti? Porque es un reto, pero también una gran oportunidad de demostrar también otras facetas de Alejandra como cantante. Mostrar también otro tipo de proyectos en los que la gente luego no me ubica, ¿no? Te ubican en cosas como muy específicas, en televisión clásica. Si hacen esto, creo que Felipe le dio al clavo. Es un gran director, estoy muy contenta de trabajar con él. Oye, ¿y parando la 40 vas a regresar o no? No, 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 yo los amo y los adoro, pero la verdad es que estoy muy feliz después de que salí de Nocturnos y de Farándula, pues he tenido muchos proyectos. Estoy justo por estrenar una obra que se llama Verenos Correa. Sí, eso no lo estábamos viendo. Entonces la verdad es que me siento bien, los amo y los adoro, pero ya también esa etapa de mi vida la cerré. No descarto esa conducción, me gusta muchísimo la conducción, pero también ser juez y parte y hacer crítica de espectáculos a veces es un poco difícil. Y bueno, a mí en algún punto me rebasó, ¿no? Es preferible estar arriba de un escenario que estar haciendo críticas. Oye, ¿y qué otros proyectos tienes ya en televisión aterrazadas? Pues ahorita, salvo las olympiadas, nada. Ahorita estoy haciendo, dándole difícil la composición del disco. Te digo, estreno teatro, sigo en pegados y se acumula la semana, pero ya también tienes ganas de salvo de la televisión. Oye, ¿y tu hija cuál es para ahorita estar? Pues me parto en ocho mil, pero la verdad es que vale la pena porque ella me ve contenta y eso es lo más importante, ¿no? Que uno se realice como un ser humano y así puedes estar bien con la gente que te rodea. Y también me doy mis tiempos para estar con ella, para apoyarla, para jugar, para ayudarla porque ya está aprendiendo a leer. Entonces, sí, se parto en cinco mil. Luego no duermo mucho, pero vale la pena. Ok, muchas gracias, Ale. Platícame el espíritu olímpico. Bueno, pues el espíritu olímpico puede. Estamos felices de presentar nuestro propio discípulo. Con esta televisión inteligente, con tantos personajes tan diferentes, personalidades tan únicas, tan originales, con los mejores usuarios, las mejores votaciones, el mejor equipo de exposición. Me parece que traemos algo de lo que nos podemos sentir muy curiosos y que creo que la gente le va a entretener y se va a buscar mucho. Es una comedia muy londinense, por lo que se puede ver. Es una comedia muy londinense, con el estilo del mundo mexicano. Sí, con toda esta estética preciosa, pero al mismo tiempo con este duende que te gusta. Oye, ¿y cómo es trabajar para ti con Tito Fuentes y con Alexandra de la Mora? Bueno, Tito Fuentes es la ocasión más maravillosa que te puedas imaginar. Tito Fuentes es un tipo encantador, educadísimo con todo el mundo, caballeroso, sencillísimo. O sea, es un cuate, la verdad, como muy aterrizado. Es un hombre muy de familia, muy de su mujer. Me platica mucho de su vida como, o sea, de pareja. Tiene familia muy fuerte y que lo apoya mucho. O sea, me gusta mucho porque como yo también soy una mujer de familia, que defiendo mucho la familia y que defiendo mucho quedarse, porque se me hace que lo fácil en la vida es irse y lo fácil en la vida es divorciarse. Me entendí muy bien con él. Raúl, mi esposo, tuvo chance de irme a visitar un par de días, porque eran cinco semanas y los niños y todo, y les echaron un rinco con mis hijos porque ya no aguantaban. Y conoció Raúl a Tito y decía, ¿qué es una cosa que no puede ser? También conoció a Boris y a Guirre y estaba fascinado. La verdad que estoy muy contenta. Fue un regalo, todo completo fue un regalo. Bueno, Frank, Diana García, bueno, lindísima, me encantaría volver a traducir. Oye, te ves muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verte. ¿Algunos diseños de cuáles fueron? ¿Qué no sé si es que traías? Fíjate que los diseños más que nada eran como el styling que hacían los vestuarios de allá. Yo llevaba muchas cosomías y ellos lo iban acomodando como les iba gustando más, más como dentro de la personalidad que Felipe quería mostrar mía, que era como más mi lado, mi alter ego que es Rufiana, ¿no? Entonces era como Rufiana siendo descuidada, no sé qué, y como siendo como, no sé, como más traviesa, más ligera, más, menos posada. O sea, tuve muchas cosas, la verdad que me la pasé muy bien. Me gustó muchísimo porque Felipe cuidó cada detalle, cuidó a todos los personajes. Y si lo puedes ver, porque se traduce en pantalla. No te creas que la calidad de cine, la música, la fotografía es muy grandiosa, es una grandiosidad que no se ve en la televisión y en general. Realmente muy innovadora. ¿Y cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es la bicicleta. ¿Por qué? Yo hago spinning. Pues porque es un deporte en donde puedo estar corriendo contra mí misma. Estoy viendo mi resistencia, estoy viendo cuántos kilómetros hice, cada clase que hago y eso. Las clases que hago te apagan la luz, te ponen una música preciosa, súper fuerte, te conectas muchísimo como con tu interior y con tu capacidad de aprendizaje. Los maestros que luego dan estas clases son gente que está como educada para el coaching y entonces son motivadores. El deporte final me parece que es bastante motivacional porque la gente que está involucrada, pues es gente que no tiene tiempo de hacer drogas y de beneficiar su vida. Tienen el foco puesto en algo muy específico y son gente que tangibiliza los sueños, ¿no? O sea, los convierte en metas y eso me parece muy interesante. Ok, pues muchas gracias, Marta. Hola. Un saludo a Cionoticias. Los invito a que cumbre, no te detengas, porque no se detendrán. Oye, cuéntanos un poquito de esta experiencia. ¿Te lo tenías bien guardado? Porque por ahí hay otro proyecto que lo están preparando, pero me parece que esto es algo muy importante de esta carrera. Mira, es algo muy importante en la carrera y no en mi carrera, sino en la carrera de TV Azteca. Azteca se está renovando. Azteca ha hecho muchas cosas nuevas y creo que nunca había hecho nadie en México musicales. Y este tipo de producciones, o las olimpiadas, fue un gran acierto de Azteca, de la verdad, Felipe Fernández, donde, obviamente, bueno, tenemos sobre todo el back de lo que ha hecho y los hoscares y muchas cosas que ha hecho Felipe Fernández. Y creo que fue una espectacular más, particular en cuanto a dirección, en cuanto a margen, en cuanto a diseño de iluminación, diseño de textuario, que le dio a ellos a las películas, esto es espectacular. Fui muy agradecido en que Azteca se haya, me haya volteado a ver, ¿no? Porque, como saben, yo estaba en el proyecto de Notas para el Fútbol de Amor, que es musical también, no me escribe que está sostenido hasta 2013. Entonces, pues voltearon a verlo y dijeron ¿Dónde te lo avientas? ¡Oh, encantado! Digo, no me habían dicho que era con trusa, entonces hubiera sido sabido que iba a estar en trusa a través musicales, y me lo hubiera pensado un poco más. Pero estuvo padrísimo. Platíquela de la gente, ¿cómo te va a poder ver? Digo, nosotros lo vimos, esto arranca con los ojos olímpicos, ¿cómo te vamos a poder ver? ¿Qué vas a hacer para que la gente, pues, también esté al pendiente de esto? Pues, bien, es muy fácil. El canal 7 se va a convertir en el calendario olímpico a partir de las olimpiadas hasta el 7. Entonces, van a estar en toda la programación, vamos a salir en las cápsulas, en los suplementos, en los teasers, en los musicales. Entonces, toda la gente lo va a seguir, inevitablemente, en el 7, junto con las olimpiadas, y va a haber especiales, se van a ver muchas cosas. Y, aparte, el nombre es Azteca, tiene página de YouTube, si quieren ver los musicales exactitos, si quieren ver alguna parte especial, en YouTube, en Twitter, o en Facebook. Siempre es Londres Azteca, es el mismo para los tres, y con el hashtag de Londres Azteca. Perfecto. Me imagino tú contento de explotar esta parte del canto, pero además de participar en un proyecto 100% cinematográfico, de lo que estamos hablando. No, hombre, estuvimos nosotros... Mira, fíjate que forma, es padrísimo, porque en este proyecto pudimos juntar tres cosas. Lo que es teatro, todo esto tiene una sensación de teatro. El cine, todo está filmado en cine, tiene unas cámaras espectaculares, y televisión, porque en realidad estamos haciendo tele, entonces es un proyecto que estoy dos meses trabajando, desde grabando las canciones en estudio, desde montaje de voz, de biografías, entonces es espectacular, cinematográficamente hablando y televisión, y toda esta patrulla. Perfecto. Gracias, Danda, y éxito, ya estaremos siguiéndote ahí poco a poco. Claro que sí, no se pierdan Londres Azteca. Un saludo a todos los de CIO Noticias, no se pierdan Londres Azteca, por el 7, y en Azteca, por eso. Gracias. Gracias.